Hola amigos y amigas, feliz sábado, que Dios les bendiga, que todo lo que existe, que todo lo que respire, aláben a Dios. Proclama, gloria al Señor, alábenle los pueblos, wey alabanzas, le daremos por siempre. Proclama, la gloria del Señor, que alabaremos con un canto eternal, a este es inmortal. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su honor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad lo ha, que todo ser que sienta amor, proclame gloria. Proclama, gloria al Señor, proclama la gloria del Señor, honor al discípulo de paz, si no es así, las bocas gritaran. Proclama, la gloria del Señor, que alabaremos con un canto eternal, a este es inmortal. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad lo ha, que todo ser que sienta amor, proclama la gloria. Señor, la gloria del Señor, Señor, la gloria del Señor, que alabaremos con un canto eternal, a este es inmortal. Señor, la gloria del Señor, que alabaremos con un canto eternal, a este es inmortal. Señor, la gloria del Señor, que alabaremos con un canto eternal, a este es inmortal. Señor, la gloria del Señor, que alabaremos con un canto eternal, a este es inmortal. Amén. Que la honra, la gloria y la alabanza sean para nuestro Dios, que Él te bendiga, ponga paz en tu corazón y que tengas un lindo sábado.